Este fin de semana el Atlántico se mueve con todos sus festivales en diferentes municipios. Aquí en Uciacurí hasta mañana domingo el arte y la cultura se tomaron el municipio con el primer festival de muralismo y poesía. En total son 16 artistas que con su talento e inspiración se tomaron estos hermosos murales. Aquí los visitantes están disfrutando una variada programación que incluye conversatorios, talleres de creación poética y muralismo, así como también intervenciones artísticas y recital de poesía. Los grandes aliados han sido la comunidad que ha estado super activa, la alcaldesa Uciacurí, toda la alcaldía, la fundación Pintuco y la clena. Ya saben, no se pueden perder este festival que está lleno de actividades para toda la familia hasta este domingo, porque Uciacurí es más, los esperamos. Los artistas y se están viendo Leandro Día, todos los abanicos que salen en la novela son de aquí de Uciacurí. Entonces, a veces el paraíso llegó a las artesancias, con la base de la universidad y con la base de la universidad. A veces, en torno al festival también se dan con conversación de poesía. La de la casa en realidad está apropiado de la poesía como el de Patino Unido. Estamos ahorita hablando con Alicia, que ha sido mi asistente durante todo el proceso. Se acude a ella. ¿Y la conociste acá? De ahí sale un poco la conexión de venir de allá a acá, es una lebriga, es un complemento de muchos animales. Y se transforma en un... ¡Uciacurí es más! Sonriendo, eso, muy bien. Ahí está. ¡Súper! Con Mami, Sara, siempre va a arrainar a nuestros estánbios de salir de la blanca. ¡Suscríbete al canal!